Este es un 2012 Audi A7. Este sedan tiene una transmisión automática, un motor V6 de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, Keyless Go, un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted. Radio del satélite sin comerciales, un supercargador, un diferencial electrónico, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aleación de 18 pulgadas y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, salidas de aire traseras, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, un asiento trasero plejable y divisible, neumáticos de alto rendimiento, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 32,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y garantizar su prueba de manejo en la actualidad.